Hola, muy buenas. La verdad que sí, para nosotros es un partido sumamente importante. Enfrente tenemos un gran rival. Históricamente a nosotros no nos ha ido bien jugando en Ecuador. Eso creo que lo tenemos todos súper presente. Aprovechar estos entrenamientos que nos quedan para llegar lo mejor posible y lo más preparado a estos partidos. Pero también pensando en el nivel que tenemos que retomar, creo que no ha sido el nivel que estamos acostumbrados a competir. Eso creo que el equipo también lo tiene claro, lo tiene asimilado. Y la única manera de volver a eso es trabajar, aprovechar hoy la práctica, la de mañana. Y confiar más que nunca en nuestro nivel, en nuestras posibilidades, en nuestros jugadores, en nuestro cuerpo técnico. Y es la única manera que podemos nosotros hacer un buen resultado acá con un equipo que tiene muy buenos jugadores, que es muy fuerte en su estadio. Y la verdad que nosotros individualmente lo tenemos que hacer muy bien y colectivamente también para poder sacar un gran resultado. Bueno, eso lo quiero dejar muy claro. Desde mi punto de vista, jamás ha habido controversia. Jamás he dicho que no he venido a la selección por una lesión. La pregunta creo que me la hizo Max Cárdenas, un periodista que me lo preguntó en vivo. Recuerdo perfectamente cuál fue la pregunta y cuál fue mi respuesta. La pregunta ese día fue cómo estaba mi situación en Manchester, cómo me estaba ambientando. Y la respuesta fue que llevaba pocos días, dentro de esos días me había lesionado. Y no sé por qué se cambió la versión de que yo no había venido a la selección por estar lesionado, sino que no fue eso el motivo. El motivo lo sabe el Cuerpo Técnico, lo sabe la Federación. Y no tengo por qué más dar declaraciones al respecto. Yo solamente me debo a las personas que hoy comandan este grupo de selección y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!